Quedó conformada en Basavilbaso la Asociación Civil Manos Unidas Solidarias. Fue su presentación en el quincho del albergue del Polideportivo y después de la conferencia de prensa estuve hablando con su presidente, Jorge Velásquez, para que me cuente las sensaciones y cuál es el trabajo que van a estar realizando. La verdad que es emocionante, es increíble porque desde el granito de arena que fue prendiendo hacer esto, la verdad que me tiene conmovido, estoy muy esperanzado a la gente de Basavilbaso, a los muchachos como decimos hoy, a los amigos que se han ido de Basavilbaso hace muchos años, a ver si nos pueden apoyar y creo que esto puede llegar a ser una gran cosa, una ayuda para cooperadoras, para la parte social de la política, sin ser político nosotros, porque creo que podemos colaborar con varias ramas que están en la misma dirección de lo que nosotros queremos hacer. Hoy fue el lanzamiento, ¿cómo van a continuar trabajando a partir del lunes? El lunes nosotros pensamos en salir a la búsqueda de local, ya que ahora ya terminamos con todos los trámites de papelería en Paraná, tenemos todo más o menos encaminado, entonces pensamos buscar un local para así, porque nos van a venir con donaciones y no tenemos ahora los chicos de Buenos Aires que nos trajeron esa donación, yo la dejé en la cantina que en este momento estoy trabajando, del Club Ranzar, que también agradezco que hayan colaborado con nosotros. ¿Qué han visto en el tiempo que estuvieron caminando las calles? Como dijeron en la conferencia de prensa, de cómo surgió esta asociación civil, ¿qué han visto en ese tiempo que estuvieron caminando las calles? ¿Y qué fue lo que los impulsó a concretar esto? Nosotros, yo lo dije hoy en la conferencia, de que nosotros nos impulsó esto, el haber estado en política y haber querido hacer esto desde la política. Y al no poder, por distintos motivos, tampoco guardamos rencor a nadie, tampoco es revivir cosas que pasamos. Nosotros queremos empezar con algo nuevo y entonces surgió la idea esta. Y estando en el tema político, nosotros conocemos todo el ámbito de Vaso y el Vaso y vemos las necesidades de la gente. Las necesidades son muchas, pero nosotros queremos apuntar a cosas concretas, como te decía hoy, en los chicos, a la escuela, al deporte, a la indumentaria, a la comida y después el deporte es fundamental. Creo que nosotros con el flagelo que sufren todas las comunidades con el tema de la droga, si nosotros preparamos a los chicos en el deporte, podemos combatir algo de eso. Sin interesarnos por el origen, por qué se hace eso, quién lo vende, quién lo... No, 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 no vamos a entrar en eso. Nosotros vamos a tratar de que el chico sea una buena persona cuando sea grande, que pueda estudiar y después la otra punta de la vida es la ancianidad. Entonces la ancianidad también apuntará sobre eso, a que el abuelo pase el último... Ya trabajó, ya puso su espalda a la patria y que viva los últimos años de la vida como tiene que ser. Entonces vamos a colaborar con el geriátrico sin criticar, qué hacen, qué no hacen, qué no... No, no, nosotros queremos colaborar. Esa es la idea fundamental de todos los integrantes, de los que me acompañan, que quedamos unidos desde esa experiencia política, es colaborar con lo que necesite la sociedad y lo más humilde de Basaguiluazo. Bueno, a partir del 10 de diciembre va a haber una nueva gestión en el municipio de Basaguiluazo. ¿Tienen pensado reunirse para trabajar en conjunto para la sociedad de Baso? Sí, es como te decía, Margarita, nosotros estamos abiertos a cualquier expectativa. Da la casualidad que somos vecinos de Basaguiluazo, nosotros tenemos trato como persona, como vecino, no sé si decir amigo porque es muy grande la palabra, pero sí, nosotros tenemos contacto con Gustavo Bey, con Hernán, que va a tomar ahora la municipalidad, con Marco Oroño, somos conocidos militantes de hace mucho tiempo, él estuvo en un grupo conmigo. O sea que sí, con el que sea, sin color político, no por eso, si algún integrante que tenemos nosotros quiere incursionar en algún puesto político que le convenga, por lo económico, por lo que él quiera hacer, eso está a libre disposición de la persona de lo que quiera hacer. Pero nosotros queremos colaborar con todo el ámbito, con Cáritas, con la iglesia, con cualquier credo religioso, con cualquier camiseta deportiva, con cualquier institución. Nosotros queremos hacer algo que sea bueno para el pueblo, pero que sea cristalino, como dije hoy, transparente y que nosotros no estemos involucrados en cosas raras. Esto es para el bien de la comunidad, no para el bien de nosotros. La gente que desee hacer donaciones, colaborar o hacerse socio, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde se puede contactar con ustedes? Bueno, nosotros vamos a dar en las páginas de internet, los números de teléfono y cómo se hace. Yo creo que para que la gente no se moleste, donde nosotros recibamos un pedido de asociación, vamos a ir nosotros a la casa a explicarles todo cómo es y vamos a estar en contacto con todo. Creo que vamos a necesitar de ustedes, de los medios, y vamos a tratar de estar, aunque sea, una vez por semana, como para no cansar, explicando cómo va, qué recibimos, a quién le llevamos cosas. Bueno, nombre, por supuesto, que no vamos a dar, porque no podemos hacer de la necesidad una propaganda, ¿no? Pero ustedes van a estar enterados de todo lo que nosotros vamos haciendo. O sea que agradezco que ustedes nos presten los micrófonos, nos presten el espacio, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias, felicitaciones y a disposición para lo que necesiten. No, gracias a vos, Marlene, y las felicitaciones para todo el grupo.